Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura de la obra de Sigmund Freud. Llegamos a, creo que es el séptimo apartado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, sí. El séptimo apartado del capítulo seis de la interpretación de los sueños, ya estamos en el tomo número cinco, cinco de veinticuatro. Bueno, veintitrés, puesto que el último tomo es solo el índice temático, si mal no recuerdo, de toda la obra de Freud. Bueno, sin más, entremos de lleno. Este apartado del capítulo seis tiene por título Sueños Absurdos, las operaciones intelectuales en el sueño. Aquí inmediatamente viene asociada la primer nota pie de página, que dice número uno. De aquí en adelante, hasta el final de la obra, ha de considerarse una vez más que todo el material apareció en la primera edición, en 1900. Excepto en el caso de los pasajes en los que se menciona específicamente una fecha posterior. Bien, esto tal vez no tendría mucho sentido, excepto que, tomando las palabras de James Stracci, que es, digamos, el comentador oficial de la obra de Sigmund Freud, la edición estándar, esta que tengo aquí, la edición Amorortu, también se le conoce. ¿Por qué? Pues porque justo es de Amorortu Editores, ¿no? Bueno, entonces, las palabras que escuchamos en la nota número uno, la que les acabo de leer, son de James Stracci, alumno de Sigmund Freud y encargado personalmente por parte del maestro de recopilar toda su obra y traducirla del alemán al inglés que nosotros heredamos en esta edición que les acabo de enseñar. Entonces, James Stracci, este compilador, este traductor, dice, de aquí en adelante, todo lo que aparece en la interpretación de los sueños es de la edición original, de la edición número uno. Es decir, acabamos de leer al menos uno o dos apartados del volumen, digo, del capítulo seis, en el cual fueron haciéndose muchas mezcolanzas de tiempo, 1901, 1909, 1914, incluso hasta 1930, si mal no recuerdo. De aquí en adelante, entonces, dice James Stracci, la mayor parte del texto permaneció inalterado desde la primera edición, lo cual es bueno también. Aquellos apartados, si mal no recuerdo, aquí está, la figuración por símbolos en el sueño, otros sueños típicos, y le siguió cuál? Ejemplos, cuentas y dichos en el sueño o en los sueños, si mal no recuerdo. Fueron apartados, digamos, un poco confusos incluso, por la forma en la cual Freud mismo los ordenó, pero eso se acabó ya. Eso ya es historia pasada en la interpretación de los sueños, es decir, en el texto que estamos estudiando, y de aquí en adelante todo permaneció, digamos, hasta cierto punto ya sin modificaciones de aquí en adelante, hablando del tiempo. De 1900 hasta el año 2021, que estamos abordando este texto. Bien, empezamos. El texto de Freud dice, en las interpretaciones de los sueños emprendidas hasta aquí, tropezamos tantas veces con el elemento de lo absurdo. Esto de absurdo está destacado, ¿vale? Es una palabra que aparece como de ladito. Continuamos, en el contenido onírico, es decir, el contenido del sueño, que no queremos posponer por más el tiempo, el estudio, por más tiempo. Repito, en las interpretaciones de sueños emprendidas hasta aquí, tropezamos tantas veces con el elemento de lo absurdo en el contenido onírico, es decir, en el sueño, que no queremos posponer por más tiempo el estudio de su origen y su eventual significado. Recordamos bien que lo absurdo de los sueños proporcionó a sus menospreciadores un argumento clave para no ver en ellos, más que productos sin sentido de una actividad mental aminorada y fragmentada. Aquí estoy haciendo símbolos con las manos. Aminorada quiere decir es minúscula, es ridícula, no tiene importancia. Esto fue una crítica que hicieron muchos autores, no a la obra de Sigmund Freud, sino a los sueños mismos. Estos autores se vieron en el capítulo número uno, que es un capítulo bastante extenso, igual que este, con muchos apartados, pero muchos autores en el estudio científico de los sueños dijeron los sueños no importan, básicamente los sueños son la basura mental. Y fragmentada quiere decir dividida, actividad mental aminorada, pequeñita, ridícula, sin importancia y fragmentada. Es decir, los sueños tienen tantos elementos que no nos hagamos bolas, desechémoslo como productos mentales. Simplemente son tonterías, en pocas palabras. Esto, por supuesto, dice Freud, no es así. Algo que recuerdo yo de mi formación como psicoanalista es que en la interpretación de los sueños, y esta es una palabra, una frase que escuché mucho, Freud señala a los sueños como un producto psíquico, un producto mental de pleno derecho. Esto de pleno derecho que escuchaba yo mucho en mi formación como psicoanalista quiere decir, digámoslo así, como de ley. No podemos desechar los sueños, aun cuando a veces parezcan ridículos, parezcan absurdos, porque aun en ese carácter de lo ridículo y de lo absurdo, se juega el individuo que está soñando. Se juega también el individuo que está, digamos, tratando de ponerle un orden a eso ridículo. Ahorita vamos a ver por qué. Aquí viene inmediatamente, después de la palabra fragmentada, la nota número 2, que nos remite a las páginas 78 y siguientes. Eso es justamente el primer capítulo, ¿vale? Continuamos con el texto, dice, Empiezo con algunos ejemplos en que lo absurdo del contenido del sueño no es sino una apariencia que se desvanece enseguida cuando se profundiza mejor en el sentido de aquel. Son algunos que versan por azar, según parece al comienzo, sobre el padre muerto. Aquí, antes de continuar y antes de entrar al primer sueño, recordemos que Freud nos ha propuesto hasta ahorita, esto lo hizo en el capítulo 2 y capítulo 3, el método de la interpretación de los sueños y el sueño como un cumplimiento de deseo. Una hipótesis, por supuesto, en miras de hacer una ciencia. El psicoanálisis es ciencia. Esta hipótesis decía justamente el sueño es un cumplimiento de deseo y Freud se atreve a decir esta hipótesis justamente al establecer una relación entre el contenido del sueño, él lo llama el contenido manifiesto, es decir, el sueño como se nos presenta, y los pensamientos latentes o pensamientos oníricos. Esto eran los pensamientos, las ocurrencias que nosotros ligamos al contenido del sueño. Y hablo de nosotros, esto es importantísimo, repito, no como psicoanalistas en el sentido de una práctica profesional, en el sentido de una técnica. Nosotros como psicoanalistas podría aplicarse a aquellos que interpretan sus propios sueños. En el apartado pasado vimos cómo Freud dijo una frase que tendría muy poco sentido si el analista, digamos como la autoridad, fuera quien determinara el contenido de los sueños. Hablo del analista aquí en una relación analista y analizante, o podríamos decirlo así como médico y paciente. El propósito de todo este texto es que todos aquellos que lean la interpretación de los sueños sean capaces de interpretar sus propios sueños. Esto, por supuesto, tiene un grado de dificultad, digamos, considerable, puesto que, como hemos visto hasta ahorita, digamos, los sueños suelen modificar aquello que vivimos y que forma parte del contenido de nuestros pensamientos, digamos, que dan el sostén, la base al sueño. Dicho en pocas palabras, solemos engañarnos a nosotros mismos, no solo al presentarnos los sueños, sino también, digamos, en relacionarnos con nuestras propias emociones, relacionarnos con nuestros propios eventos, relacionarnos con nuestras propias producciones, entre ellas, por supuesto, los sueños. Repito, realmente no es algo tan difícil. Simplemente hay que ponerle paciencia, hay que tener paciencia con uno mismo, hay que tener paciencia con nuestros sueños, hay que tener, digamos, también el interés de acercarnos a eso que nosotros somos, eso que nosotros producimos, y que puede parecernos absurdo o ridículo. Dicho todo lo anterior, cuando hablamos aquí sobre el padre muerto, que es, digamos, la frase que finaliza el párrafo pasado, vamos a escuchar, sin duda, aquí, sueños de pacientes de Freud, que ellos son los analistas, digamos, hablo ya no en un sentido de una práctica profesional, repito, aquellos que sueñan los sueños y que tienen el interés de descubrir qué significan sus propios sueños, ellos son analistas, en el sentido literal de la palabra, ellos son psicoanalistas. Es decir, si tú que me escuchas, aun si no has acabado, digámoslo así, la secundaria, el bachillerato, la preparatoria, etcétera, aun si no has acabado, por supuesto, la licenciatura, puedes ser un psicoanalista en el momento en el que tú te acercas a tus sueños, a tus propios sueños para interpretarlos. Ya la interpretación, el contacto con aquellos pensamientos, con aquellas emociones, con aquellos deseos, y por supuesto, con tu propia infancia, el contacto, el reconocimiento que tú puedas hacer de ti mismo, podrá justamente ayudarte a establecer contacto primero con tu propio material reprimido, estoy siendo muy directo, y segundo, con el material reprimido de otras personas. Material reprimido quiere decir ideas, pensamientos, quiere decir ocurrencias, quiere decir fantasías. Esto es una introducción, creo yo, necesaria para acercarnos, ahora sí, a los sueños de los pacientes de Freud, y seguramente Freud, no dudo que hablará de algún sueño suyo. Recordemos un poquito de historia, el papá de Freud muere en el año de 1897, me parece, poco antes de que su hijo, digamos, escribiera la obra que lo hizo inmortal. Pero bueno, dicho lo anterior, empezamos con el sueño número uno. Sueño de un paciente que perdió a su padre seis años antes. Lo que sigue está todo destacado, no lo voy a destacar yo, simplemente lo aviso. Es decir, cuando está destacado este texto aquí, quiere decir que lo que sigue es todo el sueño. Al padre le ocurrió una gran desgracia. Viajaba en el tren nocturno. Se produjo un descarrilamiento. Los asientos se entrechocaron y le aplastaron la cabeza de traves. Así está escrito, de traves. Supongo que simplemente en el sueño este paciente ve cómo se le aplastaron la cabeza a su papá. Continúa el sueño. Lo ve adyacente, es decir, tirado en el lecho con una herida sobre el arco superficial izquierdo que corre verticalmente, es decir, hacia arriba. Le asombra que el padre se haya malogrado, pues ya está muerto, según completa en el relato, nos dice Freud, y los ojos están tan claros. Ahí finaliza el sueño de este paciente. Viene seguramente la interpretación de Freud. Aquí el texto regresa, digamos, a su estado normal. De acuerdo con el criterio imperante acerca de los sueños, habría que esclarecer así el contenido de este. El soñante olvidó primero, mientras se representaba el accidente de su padre, que este desde mucho antes yacía en la tumba, es decir, ya había muerto hace muchos años. Cuando el sueño prosigue, ese recuerdo se evoca, es decir, regresa y hace que él, el soñante, cuando soñando todavía, se asombre de su propio sueño. Pero el análisis enseña que es notoriamente superfluo, es decir, por arribita, recurrir a tales explicaciones. El soñante había encargado a un artista un busto, esto está de busto, está destacado, un busto de su padre, quiere decir una estatua de su padre y dos días antes del sueño había ido a mirarlo, a mirar esta estatua de su padre. Este fue el que se le antojó malogrado, esto fue tomado, esto está, esto de malogrado está destacado como de ladito y esto está, por supuesto, tomado directamente de las palabras que usó el paciente de Freud para explicar, para representar, se dice, para narrar su propio sueño. Entonces, aquí estamos también viendo cómo se forman los pensamientos latentes, los pensamientos oníricos, el paciente de Freud le encarga a un artista una estatua de su propio papá, cuando el paciente va a ver la estatua de su padre, la encuentra malograda, es decir, que no le gustó, es decir, que necesita trabajar, digámoslo así, el artista la estatua. Continúa Freud con el análisis del sueño, el escultor nunca había visto a su padre y trabajaba según fotografías que le presentaron y aún el día anterior al sueño, el piadoso hijo había enviado al atelier a un viejo servidor de la familia para probar si también él pronunciaba el mismo fallo sobre la cabeza marmorea, marmorea, es decir, mira, la escultura que estaban haciendo a su padre, a saber, que se la veía y esto está destacado nuevamente, demasiado estrecha en sentido transversal, de una cien a la otra, es decir, tenía una cabeza muy plana, esto es justamente algo, antes de continuar en el análisis del sueño, esto es algo que se ve justamente representado en el sueño del paciente de Freud, recordemos lo que acabamos de leer, lo que les acabo de compartir, en el sueño del paciente de Freud, el papá venía en un tren, había un accidente, un descarrilamiento y por, digamos, una acción de un choque entre asientos, algo así, la cabeza del papá del paciente de Freud era aplastada, esto era la forma de representarse lo que el paciente había visto no de la muerte de su papá sino de la estatua que estaban haciéndole a su papá, una cabeza muy angosta, digámoslo así, y continúa el análisis del sueño y ahora sigue el material némico, es decir, el material del recuerdo que contribuyó a la construcción de este sueño, el padre tenía el hábito cuando el cuidado de sus negocios y las dificultades familiares lo abrumaban de oprimirse las sienes con ambas manos como si su cabeza se le pusiese demasiado ancha y quisiera comprimirla, mira, aquí hay otra, es que me río porque cómo puede ser que el artista, digo, el artista no sabía nada de esto pero el artista hace una imagen del papá de este paciente con la cabeza estrecha, el artista es que es lo que me asombra, por eso me río porque el artista no tenía este conocimiento y aún así él en base a las fotografías que le presentaron para hacer esa escultura la plasmó así por eso por eso me río es asombroso realmente como no es una cuestión del paciente es una cuestión del papá del paciente transmitir esa impresión a través de su imagen eso es algo asombroso por eso me río no es una risa de burla la mía es una risa de asombro es que cómo puede ser posible continúa el análisis siendo un niño de cuatro años cupo a nuestro soñante es decir nuestro soñante pudo ver cómo el disparo de una pistola accidentalmente cargada ponía negros los ojos del padre caray qué fuerte aquí viene entre paréntesis y esto está destacado como de ladito los ojos no están claros que es que aquí es justamente el paciente tenía cuatro años era un niño de cuatro años voy a continuar pero por supuesto que es una historia tristísima yo acabo de pasar de la del asombro de esa impresión a la a la pena sentir feo no sé si el padre se suicidó ahorita pero seguramente el texto nos lo va a poner claro y si no de todos modos debe ser una situación es una situación tristísima que un niño de cuatro años vea como su padre muere por accidente por una pistola que se dispara continúa el análisis en el lugar donde el sueño muestra la herida del padre exhibía él en vida cuando estaba pensativo o triste una profunda arruga longitudinal y que esta arruga se sustituyera en el sueño por una herida apunta a la segunda ocasión del sueño cuando aquí habla de ocasión habla digamos de el origen vamos a escuchar entonces la vivencia del paciente dice el soñante había tomado una fotografía a su hijita la placa se le cayó de la mano y cuando la recogió exhibía una resquebrajadura sobre la frente de la pequeña como una arruga vertical que corría hasta la ceja entonces por aquí entonces no pudo evitar una premonición supersticiosa pues un día antes de la muerte de su madre se le había rayado la placa fotográfica con su imagen ¡ay no! ¡qué fuerte está esto! continúo con el análisis dice Freud por tanto lo absurdo de este sueño no es sino el resultado de un descuido de la expresión lingüística que no quiere distinguir de las personas los bustos y las fotografías perdón pero es que es fortísimo a ver no quiere distinguir de las personas voy a decirlo con otras palabras las representaciones los bustos se refiere a las estatuas y las fotografías quiere decir que lo que aparece como absurdo en el sueño es el resultado de un descuido dice el texto de la expresión lingüística que no quiere separar nuestras imágenes de nosotros mismos es como si dijera híjole es que porque la fotografía salió mal le va a pasar algo a mi hija así como le pasó a mi mamá continúa el texto todos solemos decir aquí es lo que se va a explicar Freud de la expresión lingüística ante una imagen tal no se le ve bien a papá no te parece esto está entre comillas cuando dice el texto no se lo ve bien a papá quiere decir es una expresión digamos ya antigua y aquí yo me estoy apoyando mucho en mi lectura de otros autores más o menos de la misma época papá no se ve bien no te parece no se lo ve bien a papá no te parece papá no se ve bien es como decir papá no se encuentra bien no crees continuamos con el texto sin duda habría sido fácil evitar la apariencia de absurdo en este sueño si hubiese si hubiera derecho a juzgar por una experiencia única se diría que esta apariencia de absurdo es consentida o deliberada otra vez Freud está siendo un poquito digamos difícil en su lectura o puede ser que también sea simplemente una cuestión de digamos de la traducción que recordemos para que nosotros hubiéramos obtenido esta estas palabras así como están ordenadas y las palabras específicas fueron al menos dos traductores de Sigmund Freud a James Stracci de James Stracci a alguien más no me acuerdo quién fue quien tradujo del inglés al español pero bueno repito si hubiera derecho a juzgar por una experiencia única se diría que esta experiencia de absurdo esta impresión de absurdo que el sueño provoca es a propósito cuando dice es consentida o deliberada aquí antes de continuar con el segundo sueño que el texto está digamos de forma directa lo que Sigmund Freud está introduciendo con este comentario con este estas palabras que le dedica al sueño de su paciente es lo siguiente lo voy a poner con otras palabras parecería que el sentimiento de absurdo es algo que el soñante mismo se quiere provocar con el sueño no sé si me explico por supuesto si no me he explicado si esta si esta este replantamiento que estoy haciendo del texto de Freud no queda claro por supuesto pueden ponerlo en los comentarios recordemos hasta el momento que ciertamente Freud ha ido haciendo propuestas alrededor de las investigaciones científicas hechas sobre los sueños no sobre el acto de dormir sino sobre los sueños en concreto sin embargo la propuesta digamos más fuerte que hace Freud en la interpretación de los sueños viene ya en el capítulo número 7 es decir todavía estamos digamos a las puertas de la explicación que Freud da a los sueños ya se nos ha adelantado alguno algunas premisas como el sueño es un cumplimiento de deseo así como la técnica bajo la cual Freud descubrió todo lo que nos va a exponer después dicho lo anterior continuamos ahora el sueño número 2 dice ahora un segundo ejemplo en un todo semejante tomado de mis propios sueños he perdido a mi padre ah miren no fue en 1897 fue en 1896 recordemos que este tipo de ejemplos que Freud toma de su propia vida es algo común en la interpretación de los sueños no es algo que ya he comentado previamente pero supuestamente una crítica que se le hace al psicoanálisis es el vacío que representa para la investigación el autoanálisis de Freud gente que hace esa crítica que si mal no recuerdo está en el libro negro del psicoanálisis si mal no recuerdo lo voy a leer pronto o no a releer mejor dicho entonces lo que vamos a ver justamente es un sueño de Freud que nos da cuenta del propio autoanálisis de Sigmund Freud dice el sueño mi padre ha desempeñado después de su muerte un papel político entre los magiares los ha avenido políticamente es decir los ha relacionado los ha instruido políticamente aquí viene un apartado esto ya no forma parte del sueño en relación con esto veo una pequeña imagen no nítida es decir antes de continuar yo quisiera voy a buscarlo en mi teléfono porque mi navegador se tarda un poquito en abrir yo no estoy seguro que quiere decir la palabra magiar aquí está magiares en plural magiar magiar quiere decir una persona perteneciente a un pueblo que habita en Hungría o Transilvania mira viene un ejemplo la población de Hungría está formada mayoritariamente por magiares es decir es una etnia al parecer miren es que esto tiene mucho que ver con la persona de Sigmund Freud luego les comentaré por qué voy a retomar el sueño vale mi padre ha desempeñado después de su muerte un papel político entre los magiares los ha avenido políticamente una multitud como en el parlamento una persona de pie sobre una o dos sillas y otras le hacen rueda de acuerdo de me acuerdo de que en su lecho de muerte se lo veía tan parecido a Garibaldi y me regocija que este augurio se haya hecho verdadero aquí finaliza el el sueño y lo primero que nos dice Freud es es bastante absurdo pero antes de continuar mira yo les recuerdo soy mexicano de la ciudad de México para mí Garibaldi tiene una connotación distinta por supuesto que para Freud Garibaldi para mí es una plaza es un lugar de la ciudad de México pero estoy enterándome en este momento que hay un Giuseppe Garibaldi Giuseppe Garibaldi fue un militar y político italiano esto es cultura nació en 1807 y murió en 1882 a ver dice junto con el rey de Cerdeña Víctor Manuel II fue uno de los principales líderes y artífices de la unificación de Italia es decir fue un gran líder militar mira ok vamos a continuar con la interpretación de Freud que Freud hace de su propio sueño vale ya les había comentado después del sueño Freud dice es bastante absurdo lo soñé en la época en que los húngaros se quedaron sin legislación por obra de la se destaca obstrucción regresa el texto normal parlamentaria entonces repito voy a enfatizar estas palabras hay varias palabras en este párrafo que están destacadas yo las voy a leer un poquito más alto con mi voz repito lo soñé en la época en que los húngaros se quedaron sin legislación por obra de la obstrucción parlamentaria y atravesaron aquella crisis que los libró Coloman Zell Zell se escribe SZE doble L antes de continuar con este párrafo destacado dice la nota número 3 esto lo dice James Stracci en 1898 1899 la formación de un gobierno de coalición dirigido por Zell había resuelto una crisis una aguda crisis política en Hungría y perdonen por mi risa pero aquí naturalmente mi inconsciente me hace asociar Zell con Zell de Dragon Ball con el villano Zell de Dragon Ball que los invito a buscarlo en Google si no lo conocen por supuesto que aquí está aflorando mis propias vivencias infantiles pero vamos a continuar la nimia circunstancia la nimia la pequeña la ridícula la circunstancia sin importancia no eso es como muy complicado en sentido lingüístico la pequeña circunstancia de que la escena vista en el sueño constase es decir fuera formada de imágenes tan pequeñas que eso fue un apartado una observación que nos hizo Freud de su propio sueño no deja de tener importancia para esclarecer este elemento nuestros pensamientos soníricos son figurados corrientemente en imágenes visuales que parecen tener más o menos el tamaño de las cosas vividas pero mi imagen onírica es la reproducción de una silografía silografía es con x podemos también leerlo silografía inserta en el texto de una historia ilustrada de Austria que figura a María Teresa en el parlamento de presburgo es la famosa escena del voy a latinizarlo porque no sé si voy a leer francés italiano debe ser italiano moriamur pro regue nostro aquí viene la nota número cuatro la la vida por nuestra reina esta es la traducción debe ser italiano entonces exclamaron los nobles húngaros cuando María Teresa estoy leyéndoles ahorita la nota cuatro cuando María Teresa tras subir al trono en 1740 les pidió su apoyo en la guerra por la sucesión de Austria esta nota o estas palabras que les acabo de leer son hechas por una notación por James Stracci pero dentro de la misma nota cuatro retomando una vez más las dificultades de leer a Freud dentro de la misma nota número cuatro están también palabras de Sigmund Freud les recuerdo esto a ver déjenme ver lo tengo aquí sí miren estos paréntesis déjenme ver si se ve cámara sí estos paréntesis de aquí nos muestran digamos las palabras las anotaciones las observaciones de James Stracci estas palabras de aquí son observaciones hechas por Freud ya sea en el mismo texto o en notas a pie de página y estas de acá son palabras que se incluyen en el texto en el idioma original porque tienen que ver con la interpretación que se le hace a los sueños ¿vale? es algo engorroso yo lo sé pero también es algo muy bello al final uno termina hasta encariñándose con James Stracci y créanme que James Stracci a veces para mí es un dolor de cabeza también ahorita le agradezco mucho esta observación que nos hizo al respecto de estas palabras de Freud que hace de su propio sueño repito moriamur pro reggae nostro la vida por nuestra reina ahora dentro de esta nota 4 a ver no me molesten si tengo dos mensajes nuevos de quién es un segundito no no creo que sea algo importante a ver es una amiga querida pero puede esperar a ver dentro de esta nota 4 vienen palabras de Freud que dice ya no sé en qué autor hayé mencionado un sueño en que pululaban es decir había muchas figuras inusualmente pequeñas y resultó que su fuente era uno de los grabados de james calot calot voy a latinizar el nombre es coyote con doble l el soñante había mirado durante el día de hecho estos grabados contienen innumerables figuras muy pequeñitas una serie de ellas tratan de los horrores de la guerra de los 30 años ahí finaliza la nota número 4 voy a regresar a este párrafo repito que tiene algunas palabras como de ladito como allí en la famosa escena del moriamur pro reguenostro como allí maría teresa así está mi padre en el sueño rodeado por la multitud pero está de pie sobre una o dos sillas aquí viene un paréntesis así es decir viene una palabra en alemán sillas stuhl stuhl lo estoy tratando de leer como puedo leer en alemán que mi alemán es malo por supuesto continuamos y por tanto como juez que preside stuhl richter literalmente juez de la silla esto está en en este en estos paréntesis continúa freud ahora viene un paréntesis así él los ha avenido está digamos recordando su sueño él es el papá de freud los ha avenido avenido está destacado y para no errar mucho voy a buscar el verbo avenir poner de acuerdo a dos o más personas o partes enfrentadas entonces yo había asumido que avenir es una era sinónimo de recomendar pero ciertamente no tiene que ver pero es más bien como un trabajo de mediador es más bien no como un protector podría tomarse así pero es más bien como un conciliador entre partes que están en conflicto repito este apartado que está así ya en el texto principal en el análisis del sueño él los ha avenido es decir como reconciliado acude en relación con esto el giro ahí está luego aquí en alemán no necesitaremos de ningún juez esto está entre comillas el no necesitaremos de ningún juez ¿por qué? porque el papá de Freud ya hizo el trabajo de mediador ya no hay un conflicto ya lo solucionó y aquí la palabra juez está de ladito ya no lo destaque porque ya me vi de pronto otra vez atropellado por el sueño el sueño digo por el texto dice el análisis que en su lecho de muerte se lo veía tan parecido a Garibaldi todos los que lo rodeábamos lo observamos en la realidad tuvo un aumento de temperatura postmortal esto de postmortal está destacado en el texto continúa el texto tus mejillas se encendieron poniéndose cada vez más rojas puntos suspensivos sin quererlo proseguimos y ahora viene una frase en alemán voy a latinizarlo perdónenme por mi mal alemán perdónenme también por tenerme o verme obligado a compartirme a compartir el mal alemán que tengo pero es importante digamos que notemos es importante notar las palabras originales porque es a través del lenguaje como el individuo se apropia de su medio ambiente esto es algo que yo también abordo al menos superficialmente en mi propio libro superficialmente lo digo porque el lenguaje es un tema digamos de estudio desde épocas de Freud en el psicoanálisis me refiero porque el lenguaje nos permite notar en donde está el sujeto en relación a su propio mundo en relación a sus propias construcciones aquí estamos hablando de los sueños cuando Freud está tomando no sabemos de dónde ahorita viene la nota número 5 a decirnos de dónde tomó Freud estas palabras es porque Freud leyó estas palabras en algún momento de su vida y el sueño le evoca estas palabras después de esta explicación viene la nota número 5 que dice nos dice James Strachey así está escrito versos perdón versos pertenecientes al epílogo al Liedbanger Glock o canto de la campana de Schiller escrito por Goethe para la ceremonia en homenaje de su amigo realizada el 10 de agosto de 1805 dice allí que el espíritu de Schiller avanza hacia la eternidad de la verdad la bondad y la belleza mientras que entre comillas tras él como una apariencia insustancial yacía todo lo que a todos nos ata lo ordinario uy que bello aquí antes de continuar déjenme por un momento disfrutar de lo bello de Schiller digo de de Gott ah un hinderhin claro es que ciertamente es yo creo que en la interpretación de los sueños ha aparecido más Goethe que lo inconsciente esto quiero hacerlo como más específico en este libro de Sigmund Freud en este libro ¿dónde está? lo tenía por aquí aquí está volumen 5 la interpretación de los sueños en este libro que ya vamos más de 400 páginas Freud nos ha mencionado la palabra lo inconsciente que es digamos la contribución de Freud a la ciencia a la psicología al estudio de la humanidad en 400 páginas no les miento no lo ha mencionado ni 20 veces pero a Gott lo ha mencionado muchísimas pero muchísimas aquí esto es digamos como lo destacable en este sentido Freud pensaba y por eso se le recuerda pero más que pensar Freud amaba Freud amó a un autor que seguramente él no conoció hablo de Gott Freud amó a Gott por la obra que le dejó Freud tomó las palabras de Gott para ligar toda su vida básicamente en cada sueño que nos presenta Freud en cada análisis de los sueños de Freud está Gott está más que su papá y aquí aquí se nota por qué tras él hablando del amigo de Gott tras él como una apariencia insustancial yacía lo que a todos nos ata lo ordinario wow continúa el análisis del sueño esta exaltación de nuestros pensamientos nos prepara en el análisis nos dice Strachin para que tengamos que ocuparnos precisamente de eso entre comillas ordinario aquí vienen otra vez palabras destacadas las voy a destacar creo que todas estas palabras excepto una ahorita les voy a decir cuál están entre comillas lo voy a hacer con mis manos pero por supuesto ya lo lo aviso para que lo puedan entender perdón y antes de empezar voy a tomar un poco de agua bien dice la elevación postmortal de la temperatura corresponde a las palabras después de su muerte que aparecen en el contenido onírico lo más torturante de su enfermedad fue la total parálisis intestinal obstrucción parlamentaria aquí es la única excepción de lo de lo que les había comentado obstrucción está destacado y parlamentario ya no está destacado es decir fue a través de esa obstrucción parlamentaria que Freud ve en su en su sueño como él se representó la parálisis intestinal de su papá antes de morir repito esto último del texto lo más torturante de su enfermedad fue la total parálisis intestinal o obstrucción parlamentaria entre comillas de las últimas semanas continuó con el texto dice con esto se anudan toda una serie de pensamientos irreverentes uno de mis compañeros que perdió a su padre siendo él todavía estudiante secundario motivo por el cual yo profundamente conmovido le ofrecí mi amistad me contó cierta vez con sarcasmo el dolor de una parienta cuyo padre murió en la calle y lo llevaron a la casa donde después desvistiendo al cadáver se encontró en el momento de la muerte o postmortalmente se había producido una evacuación del vientre esto está destacado ¿vale? evacuación del vientre del alemán Student Lerung Student Lerung ese odioso detalle causó en la hija tan profunda desazón es decir molestia que hubo de enturbiarle la memoria de su padre es decir el papá se murió el papá de este el papá de la pariente de este amigo de Freud falleció en la calle lo llevaron a la casa lo estaban desvistiendo digamos para ponerle otra ropa ¿por qué? porque se había hecho del baño que es algo pues también natural en los cadáveres ¿no? es algo que ocurre pero eso molestó mucho a la hija de ese señor muerto continúa el texto hemos avanzado así desde el deseo que se corporiza en este sueño aquí es donde justamente vemos cómo se ligan los pensamientos latentes ¿no? el pensamiento que da forma al sueño no solo Freud estaba soñando con su papá sino también acordándose de su papá se acordó de su amigo y acordándose de su amigo se acordó de la anécdota que le contó ese amigo acerca de la muerte de un pariente suyo continuó el texto hemos avanzado así hasta el deseo que se corporiza que quiere decir que se manifiesta en este sueño lo que sigue está destacado después de yacer después de la muerte limpio y grande ante los hijos oh claro este es el cumplimiento de deseo es decir mi papá no solo murió y se vio glorioso no solo se veía como un líder sino que también estaba limpio continúa el análisis quien podría no desearlo y en que ha parado lo absurdo de este sueño su apariencia de tal es decir su apariencia de absurdo se engendra nace nace solamente por el hecho de que un giro idiomático por completo lícito es decir una frase digámoslo así por completo lógica por completo posible en el que estamos habituados a descuidar la absurdidad que puede estar presente entre sus elementos voy a repetir esto porque creo que no se han tenido por las observaciones que he hecho su apariencia de tal se engendra solamente por el hecho de que un giro idiomático por completo lícito en el que estamos habitados en el que estamos habituados a descuidar la absurdidad que puede estar presente entre sus elementos es figurado es decir es presentado en el sueño al pie de la letra tampoco aquí podemos evitar la impresión de que la apariencia de lo absurdo es querida producida adrede antes de continuar aquí está la nota número 6 dice este sueño vuelve a tratarse en la página 446 antes de continuar estoy haciendo observaciones porque a veces encuentro el texto de Freud difícil de leer no sólo por el lenguaje en el cual lo heredamos no sólo digamos las letras con las que está escrito sino porque también recordemos que Freud era una persona que lo he mencionado antes en las lecturas de la interpretación de los sueños dominaba cinco idiomas vivía en una ciudad con muchísimas culturas hablamos hace poquito de Hungría Freud habla de un general italiano se incluyen frases en alemán es decir para acercarnos a la interpretación de los sueños hay que también considerar eso así como nos acercamos a un sueño como la producción de una persona nos acercamos a la interpretación de los sueños como la producción de una persona muy compleja hay una palabra que ahorita no he querido usar porque también puede eso lo he vivido como muy muy de cerca si yo dijera Freud era un genio seguramente provocaré en muchos de ustedes mis escuchas por un lado cierta ¿cómo decirlo? aceptación pero también molestia yo estoy seguro que gran parte de la oposición del psicoanálisis se debe al genio de Sigmund Freud por digamos lo complicado lo difícil de su propia producción hablando no solo de la interpretación de los sueños sino de toda su obra algo que me dejó mi primer abordaje en psicoanálisis ahorita podría decirles que este estudio que yo comparto con ustedes podría ser mi segundo mi segunda aproximación al psicoanálisis digámoslo así por una disciplina por una por un esfuerzo que estoy haciendo mi primera aproximación que por supuesto podrán escuchar mucho de esto en mis podcasts podrán leer de esto en mi libro tiene me dejó la impresión de que por un lado están los psicoanalistas incluido Freud y por otro lado está el psicoanálisis esto podría sonar algo complicado ciertamente lo es pero en un momento del capítulo número 7 Freud mismo lo señala me encontré con algo para lo cual mis fuerzas no fueron suficientes mi cultura tampoco fue suficiente mis palabras y mis mi educación me hicieron falta eso es algo es justamente lo que Freud denomina psicoanálisis ya no estamos hablando de una teoría ya no estamos hablando digámoslo así de una técnica ya no estamos hablando de una terapia sino de algo más algo y de lo cual también yo les podría dar digámoslo así como un testimonio la mente el psicoanálisis no como una psicología más no como una escuela de psicología más sino como el espíritu humano podríamos decir un acercamiento al espíritu humano pero ahí es donde justamente podemos recaer en eso que a mí me quedó esa impresión que yo tuve de mi formación universitaria en psicología eso de que el psicoanálisis es una escuela más de psicología no estoy tan de acuerdo justamente por lo que vamos a ver les estoy diciendo esto porque el texto a veces se complica y a veces hay que decirlo de forma directa se complica de forma innecesaria pero eso es también lo que me enseña el psicoanálisis lo que me enseñó el psicoanálisis no se trata de aproximarse a una persona a decirle lo que dijo Freud se trata de acercarse a una persona en este caso al doctor Sigmund Freud para buscar entenderlo si nosotros y lo digo también desde la psicología por ahí debo tener mi título ah pero traigo seguramente por acá mi ah donde está donde está ah no no es que también es valiosa mi cédula profesional la tengo seguramente entre mis documentos importantes en la psicología lo importante o eso fue lo que me enseñaron mis profesores y lo que yo posteriormente también descubrí en la práctica de muchos profesores y muchos colegas lo importante es enseñarles a los pacientes lo que dicen los textos y esto no es así en psicoanálisis lo importante es lo que dice el analizante la persona que tenemos enfrente ahorita estamos acercándonos a Sigmund Freud como persona no como digámoslo así la leyenda ciertamente es justamente lo que nos invita el mismo texto de la interpretación de los sueños es ya un comentario muy largo el que estoy dando pero ciertamente me parece importante en la interpretación de los sueños en el primer volumen el volumen número 4 de acuerdo a esta a este ordenamiento de James Strachey a la edición Amorror 2 Freud nos habla de situaciones muy penosas de mucha vergüenza muy personales de alguna forma y creo que de hecho lo dice literalmente esto no lo dice al respecto de sí mismo sino lo dice al respecto de los sueños nos marcan el límite con la realidad sus palabras así como yo las entendí en alguno de los videos pasados es no somos dioses no somos dioses vaya así como ustedes y como yo Freud también soñó Freud también lloró Freud también vaya es que es hasta ridículo que esté diciendo esto Freud también tuvo hijos Freud también se equivocó Freud también sentía culpa y esto es algo que también me asombró en esta en esta relectura de la interpretación de los sueños Freud también Freud también se castigaba a sí mismo ah voy a continuar con el texto vale no sin antes hacerles una observación al respecto de las últimas palabras que finalizan el párrafo que les acabo de leer tampoco aquí podemos evitar la impresión de que la apariencia de lo absurdo en el sueño es herida producida adrede lo voy a digamos decir con otras palabras es inevitable notar que eso absurdo o que esa apariencia absurda que tiene el sueño es a propósito miren yo creo que voy a suspender aquí en la grabación porque ya va a dar medio día en unos minutos más voy a compartir en el canal en este canal un capítulo más de mi texto un capítulo más de mi libro esto está muy emocionante realmente me da mucha felicidad el estar trabajando en la segunda edición pero bueno voy a dejar hasta aquí el video y luego lo sigo grabando me he quedado en la página 429 529